Mira, a competir con Juana y con los sábados a la noche, sí, con mamá, sí, va a ser horrible. Yo no me siento, quiero que lo sepan. Vamos a estar acá con cuchillas, diga. Porque es otro canal, con ese canal no competimos nosotros. Sí me gustaría que vayan pesando los productores, Gastón y todo eso, que saliera al aire, al unísono, ¿no? Decirle, bueno, ¿a quién tenés? O sea que... Un saludo. Las Legrán, La Legrán, La Tiner y La Viale, vamos a copar muchas horas de la televisión los fines de semana. Ah, tantas horas las ponen la acta. Y ahí hubo algún productor o dueño de alguna productora, un bíbarachol, un bíbarachol ahí hubo. Por eso yo no quiero nada de comer ni nada de eso. Me estoy abriendo, contando todo.